Bueno, Gabriela nos presentamos así rapidito si quieren así nada más su nombre, dónde trabajan o algo así pero una introducción más breve Gabriela Soto Laviaga en la Universidad de Harvard Alberto Alberto Vargas, mexicano trabajo en la Universidad de Wisconsin en Madison Lisa Soy jubilada de la Universidad de York en Toronto, en Canadá y trabajo por la mayor parte en los Andes, Ecuador y Perú Jack Es Jack Corbett yo soy todólogo en Portland, Oregon pero he sido catedrático en el Tecnológico de Mérida Ah, muy bien Cornelia Bueno, soy Cornelia Flora vivo en Ames, Iowa estoy jubilada de Iowa State University pero sigo enseñando en España virtualmente y tenemos bastantes estudiantes en América Latina en este curso de desarrollo rural y estoy muy interesada en los derechos de la gente indígena Gracias Stephanie Hola buenas tardes o buenas noches soy Stephanie Buchler de la Universidad de Arizona y estudio más que todo ahora en México Sonora y antes Guanajuato y pues sobre género y medio ambiente y género también y agricultura y energía renovable Gracias Gracias Voy a aquí en mi pantalla tendría yo a Pedro pero lo voy a dejar al último para que ya de ahí este haga su presentación Kirsten No te oímos No te oímos Kirsten Unmute No te oímos No ya es que tenía que buscar el Unmute Hola pues soy Kirsten Apendini ya he seguido todas las sesiones del seminario de este webinar han sido muy interesantes estoy en el Colegio de México diría yo semi huilaba y mi último trabajo ha sido sobre las consecuencias de 30 años de reforma agraria y los mercados de tierra en Injidos o Comunas en colaboración con Gabriela Torres Mazura de Ciesas acaba de salir el libro les tengo que mandar ahí la portada y donde lo pueden conseguir y mi larga trayectoria claro ha sido sobre el maíz y políticas agroalimentarias gracias gracias Silvia Hola buenas noches a todos y todas soy Silvia Díez Urdanibia soy nutrióloga y trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán pero también tengo una organización civil que se llama Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios CSIPROC y mi vida profesional la he dedicado a trabajar en comunidades indígenas de Oaxaca y Chivas y Chivas muy bien Sue Soy Sue Jarnigan de Ames Iowa jubilada de Iowa State University también y mi corazón está en la zona Maya de Quintana Roo Muchas gracias América Hola buenas tardes o noches a todos América Lutz trabajo en el Colegio de Sonora en Hermosillo México trabajo en seguridad hídrica rural y mi último trabajo es sobre los efectos de la minería de gran escala sobre seguridad hídrica rural y sobre medios de vida femeninos gracias gracias David Barkin no veo tu nombre ahí en la pantalla pero puedes presentarte brevemente voy a cambiar eso al rato sala de conferencias no sé qué es la forma en que la UAM nos permite usar el Zoom soy David Barkin actualmente estoy trabajando y colaborando en la construcción de sociedades postcapitalistas y eso estoy muy envidioso de todos ustedes que están jubilados ok Nicola no te vemos no tienes tu no puedo prender mi video no sé por qué aunque aparece que está prendido yo trabajo en el centro de estudios rurales del colegio de Michoacán los temas de conservación de maíz seguridad soberanía alimentaria gracias Jan yo soy Jan soy profesor emérito de Iowa State University y actualmente soy sociólogo y actualmente estoy trabajando en un proyecto sobre trabajadores agrícolas agrícolas en Iowa tu micrófono tu micrófono por favor perdón trabajo en CIESAS de la Ciudad de México y este trabajo con jornaleros agrícolas y familias de estatus legal mixto en Estados Unidos en California gracias Teresa Vázquez que no te vemos a ver ahí voy espérenme que oímos por lo menos sí mi nombre es Teresa Vázquez me cambiaron a un lugar donde se me diera la cara pero bueno soy profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez soy planificadora urbana y pues anteriormente trabajaba cuestiones de ejidos estoy muy interesada en tu libro Kirsten porque sabes que mi tesis fue sobre privatización de ejidos y actualmente estoy trabajando aquí en la frontera en cuestiones de extractivismo y patrimonio como saben también hay una minera aquí en Zamalayuca que quieren abrir entonces pues estamos participando ahí un grupo interdisciplinario y pues y en cuestiones urbanas también de Ciudad Juárez y no sé qué más están diciendo me agarraron pues decir una cosa breve está bien así este Daniel que necesitas renombrarte Daniel Palestino Daniel Hernández micrófono ahí está perdón buenas noches mi nombre es Daniel Hernández Palestino soy antropólogo trabajo en la unidad académica de antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas pues mis temas tradicionalmente habían sido la agroexportación de aguacates y el papel de la empresaría de Uruapense y posteriormente derive a los estudios de museología comunitaria y cuestiones indígenas entonces este pues ese mi trabajo actualmente que desarrollo como como docente y como investigador y muchas gracias por invitarme Gerardo te lo agradezco mucho si como no Josie hola buenas noches soy Josefina Saldaña de la Universidad de Nueva York antes manejaba mucho el tema de las políticas revolucionarias sobre la reforma agraria y su habilidad de capturar las tecnologías indígenas de agrícolas y contemporáneamente pues estoy trabajando en el tema de mi estación gracias Oscar Chan que no te vemos hola como están este mucho gusto estar aquí y mi nombre es Oscar Chan desde Sanacat Yucatán pues aquí trabajamos en nuestra comunidad con diferentes temáticas un gusto gracias Oscar Rosario Ayala que no te vemos si buenas noches mi nombre es Rosario Ayala trabajo en el colegio de posgraduados de ciencias agrícolas en el estado de México y trabajo temas de investigación sobre mujeres rurales e indígenas muchas gracias gracias Paloma Escalante que nos visitará dentro de dos semanas hola buenas noches yo soy antropóloga social trabajo en el instituto nacional de antropología e historia mi tema de los últimos 20 años ha sido violencia y turismo en el sur de Quintana Roo y desde hace año y medio trabajo el impacto social del tren maya en el sur de Quintana Roo y Calatul gracias Emma Zapata si puedes conectar tu teléfono y presentarte brevemente por favor bueno pasamos a Nayeli no se está apenas conectando Nayeli si puedes conectar tu micrófono y presentarte muy brevemente por favor buenas noches ¿me escuchan? si mi nombre es Nayeli García Juárez este soy de la ciudad de Oaxaca y este me enteré de esta conferencia debido a que en el seminario de de soberanía alimentaria encontré un comentario y por eso pedí informes sí gracias muchas gracias bueno alguien más está entrando pero no sé quién será nada más dice HP12 bueno a Michael Tommy está por entrar también bueno miren yo me presento bueno creo que ya me he presentado con Pedro y con Oscar Oscar me recomendó que invitar a Pedro entonces este yo soy mexicano profesor de estudios internacionales en Simon Fraser University en Vancouver y pues estamos teniendo el séptimo webinario creo que empezamos en agosto algo así y yo creo que ya sin más este pues pasamos a que Pedro nos hagas una muy breve presentación de ti mismo y luego ya nos haces tu ponencia por favor muchas gracias por esta oportunidad bueno yo soy Pedro Ucbe indígena maya de un pueblo que se llama Buxtot en el estado de Yucatán soy graduado de la universidad de la milpa ahí aprendí a sembrar a conocer las plantas que me curan a cultivar el maíz y bueno ahí he aprendido a hacer parte de la vida formar la vida y a regenerar lo que hay que regenerar y convivir con los animales no no soy un clásico defensor de de la ecología no soy ecologista soy una indígena maya que cree que está diluido en la naturaleza así que es la premisa donde parto para hacer lo que hoy hago decir lo que hoy digo y pienso y siento lo que hoy vengo a compartir con ustedes gracias pedro adelante con tu presentación bueno pues primero pues agradecerles de nuevo que tengo este espacio para comentarles un poco sobre lo que nosotros como cultura maya como comunidades mayas pensamos sobre el el tren este tren que nos ha robado el nombre y bueno en las comunidades que participan en este colectivo que llamamos asamblea de defensores del territorio maya muchimbal que algunos han dicho que somos solamente 20 personas pues en realidad nosotros como como colectivo venimos de 25 comunidades de la península de yucatán y nos organizamos el 13 de enero del 2018 como asamblea preocupados por una situación que se estaba dando en toda la península esta situación que se había venido dando tiene que ver con la invasión de nuestro territorio por mega empresas megaproyectos que habían empezado a instalarse en este espacio peninsular en ese sentido el primer megaproyecto que nosotros vimos como un daño muy fuerte al medio ambiente a los árboles a los animales a la tierra al agua fue precisamente el monocultivo de la soya transgénica y contra este problema pues nos nos enfrentamos pacíficamente como hemos hecho siempre nuestro trabajo porque pues hemos creído que pues nuestro país es un estado de derecho y existen leyes y a partir de las leyes que existen que sabemos que a pesar de que son leyes burguesas y están hechas para este tipo de gente siempre hemos tratado de buscar ciertos recovecos para defender lo que a nosotros creemos que nos corresponde entonces pusimos algunos amparos en contra de algunos proyectos de soya transgénica ganamos algunos perdimos otros tuvimos muy malas experiencias con ONG que aparentemente acompañaban pues nuestra nuestra lucha pero que finalmente descubrimos que no siempre es así algunas se se la han rifado con nosotros también tenemos que reconocerlo y hay otras que no ha sido así luego encontramos el otro megaproyecto que también ocupa muchas hectáreas y que además es muy fuerte en la contaminación del aire y del agua que son las granjas porcícolas aquí en yucatán tenemos granjas porcícolas que crían entre 50.000 cerdos y 180.000 cerdos cada granja y muchas de estas granjas tienen instalados sus tuberías para canalizar sus desechos a los cenotes que tenemos aquí que son los lugares donde tomamos agua y donde bueno creemos que el agua es sagrada pero no solamente por la utilidad que tiene sino por lo sagrado que tiene y bueno se comienzan a contaminar otro megaproyecto que llegó y que igual engañó manipuló y lo digo porque tenemos los contratos en nuestras manos de estas empresas son las llamadas energías renovables que son parques eólicos y parques fotovoltaicos que se comenzaron a instalar en el norte de Yucatán en toda la costa de Yucatán y bueno pues estas empresas vinieron con un estilo tan agresivo tan invasor y bueno se manipularon y corrompieron a muchos ejidatarios los engañaron aprovechándose de dos cosas uno de que la mayoría de la gente no habla un español como como los los que vienen a ofrecer este tipo de cosas o los que vienen a hacer estos proyectos de desarrollo entonces con un español técnico usado y manejado por sus abogados hacían firmar a la gente documentos que la gente pues desconoce y no entiende y bueno así se hicieron de muchas hectáreas de tierra entre los ejidatarios y bueno pues lamentamos que le llamen energía limpia cuando en realidad toda la implementación que hacen me parece muy sucia entonces contra este tipo de megaproyectos también nosotros comenzamos a trabajar y a defendernos porque era un proyecto sumamente agresivo que venía y se apropiaba de muchos de muchos problemas que tienen los ejidatarios la situación pues se tornó muy complicado luego el otro megaproyecto es lo que se conoce como el turismo de alto impacto que este turismo está como relacionado con las constructoras inmobiliarias que construyen grandes hoteles y restaurantes en diferentes lugares en donde de preferencia están los cenotes donde están las lagunas donde están los sitios arqueológicos hacen una especie de convenio con el gobierno y el gobierno estatal pues expropia el lugar y se los cede y bueno lo que hoy pues podría ser territorio maya mañana es de grandes empresas tenemos el claro ejemplo de la laguna Chichancanap de Teuché que son 14 mil hectáreas que el gobierno de Félix González Canto le dio a un grupo de empresarios para que puedan pues trabajarlo y desarrollarlo como ellos le llaman esto pues afortunadamente los ejidatarios se movieron pusimos los amparos correspondientes y hemos logrado recuperar la laguna que le corresponde a Teuché que son 11 mil hectáreas los otros ejidos que no hicieron este trabajo pues bueno pues perdieron o hasta ahora han perdido la parte de la laguna que les corresponde finalmente está el proyecto llamado o mal llamado tren maya pues yo la verdad no entiendo por qué le han llamado maya parece ser que es una divisa esta palabra que hoy ya todo mundo quiere usarlo porque tal vez es atractivo o tal vez porque les gusta hacernos sentir mal y hacernos sufrir un poco más nos nos roban hasta hasta el nombre el caso es que el proyecto del tren que nosotros le llamamos maya pero con doble l pues este de repente comenzó a salir desde el gobierno de Ivón Ortega aquí en Yucatán y comenzaron a hablar de un tren maya y de un tren bala y cosas por el estilo y bueno no se pudo porque al parecer los empresarios que estaban interesados en ello resulta que no le encontraban una posibilidad de sacar mucho dinero que no es no es rentable pero bueno con la llegada de este gobierno que llega con una máscara de de un gobierno de izquierda pues lo lo echa a andar y y bueno este este tren no no ha dado la la información suficiente nosotros por lo menos no conocemos un proyecto acabado un un proyecto efectivo de este tren hemos ido a solicitar toda la documentación en en el INAIP y y nos han dicho que hay información que nos pueden dar hasta de aquí a 12 años y y bueno hay información pues ahí confidencial y bueno pues este este famoso tren que ha sido vendido como una panacea que nos viene a resolver pues todos nuestros problemas que pues si nos falta agua nos va a traer agua que si nos falta corriente nos va a traer corriente si si nos faltan puentes pues apagán puentes si si no hay ríos pues también va a traer ríos y y bueno si tenemos impotencia también nos va a curar la impotencia o sea nos lo plantearon como como la panacea de de todas nuestras necesidades y bueno pues frente a un pueblo desinformado pues le preguntan quieres que venga un tren de este tipo pues sí yo también diría que sí a lo mejor si cambiáramos la pregunta y diríamos que te gusta primero que venga un tren o que tengas salud educación vivienda empleo si este tipo de cosas quieres primero pues bueno a lo mejor si la gente dice queremos un tren primero no queremos educación no queremos salud no queremos vivienda pues adelante pero bueno el problema es que el sistema que nos ha gobernado pues siempre ha abusado de la del problema de la propaganda nos plantean la propaganda porque los gobiernos hacen campaña todo el tiempo y pues confunden campaña con información y esto ha sido parte del problema pero bueno este este tren así rapidito por la cuestión del tiempo que tengo que es limitada respecto a los derechos indígenas que están como consagrados en el convenio 169 de la OIT pues nos marca que tenemos derechos como pueblos indígenas y en el artículo 2 constitucional también sin embargo estos derechos no han sido respetados no es una cosa nueva los gobiernos anteriores lo han hecho este mismo gobierno también lo está haciendo eso de que la consulta debe ser previa libre informada culturalmente adecuada y de buena fe pues es parte del rezo tipo padre nuestro que después de rezarlo pues se acabó se hace siempre lo que cada quien quiere hacer respecto al medio ambiente basta con leer lo que Fonatur presentó a la Semarnat como estudio de impacto ambiental para saber lo que dice finalmente ellos dicen eso respecto al patrimonio cultural hay una destrucción que el INA ha callado o por lo menos una parte del INA ha callado y bueno pues yo no sé si esa parte del INA pues no logra entender esto o hay otros intereses detrás respecto a la inseguridad pues nosotros vemos que este tren va a traer una cancunización de la de la península y la la violencia que hay en Cancún a día de hoy pues me parece que es hasta allá donde nos están orientando y bueno este tren es es una máscara la verdad es que nosotros ni siquiera estamos en contra de un tren estamos en contra de lo que está detrás del tren que es un proyecto de reordenamiento territorial y que y que justamente hoy encontramos en en una página del del gobierno federal la promulgación de este reordenamiento territorial pues que mañana mismo vamos a tener que denunciar justamente porque aquí se plantea construir ciudades de a 50 mil gentes y que y que nosotros vemos como parte de la aplicación del plan puebla panamá que gobiernos anteriores no pudieron hacer y que este gobierno pues que llega con 30 mil votos siente que tiene la ley y lo va a hacer además este tren está comenzando a invadir casas está desalojando a la gente de sus casas y de sus parcelas y tal vez para advertirnos que nuestra lucha puede ser reprimida está militarizando también el el tren el país lo están militarizando bueno ustedes son académicos y seguramente que están enterados de esto yo yo soy campesino pero lo que lo que hemos visto es que hay una militarización en en todo el 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 país en muchos ámbitos del país y los militares pues también van a construir una parte de este tren justamente donde donde no hay vías esta esta situación nos nos preocupa mucho porque además nos nos llama mucho la atención que a partir de la conquista de hace un poco más de 500 años los los que llegaron de del viejo continente pues pensaron que ellos son los que saben pensaron que ellos son los que conocen y como tenían las armas en las manos y el poder pues impusieron su pensamiento impusieron su su modo impusieron su su forma su lengua su organización política y bueno pues este pues que más nos nos derrotaron nos nos juzgaron y esto es lo que ha quedado a día de hoy basta con consultar un poco lo que dice este Benhagen o Pablo González Casanova sobre este tema de de la colonización interna que que no ha terminado nosotros nosotros seguimos siendo los niños menores de edad que estamos escuchando lo que dice el de arriba el que sí sabe el que sí piensa el que sabe decidir las cosas con nosotros y resulta que pues si nosotros pensamos que necesitamos educación vivienda o salud pues no lo que necesitamos es un tren y nos aguantamos porque porque el que sabe pensar ya dijo que lo que necesitamos es un tren esto pasó con un campesino que viajó esta semana a la ciudad de Mérida cuando se subió al en el en el taxi para regresar aquí al pueblo pues eran como la una de la tarde aquí en Yucatán siempre hace muchísimo calor y bueno el el operador del del taxi pues puso una música una cumbia pues a un volumen pues bastante elevado y le dice a la gente para que se sientan cómodos pues ahí les pongo una buena música alguien le dijo señor lo que nosotros necesitamos es ventilación no es música porque aquí nos estamos asando esto es lo que está pasando con la política que los blancos o con los no indígenas inconscientes creen que nosotros no sabemos pensar que nosotros seguimos siendo menores de edad nosotros tenemos que aguantar porque porque bueno ellos tienen que tomar lo que yo creo es que es importante que se abra un diálogo con todas las comunidades y que bueno haya honestidad de parte de los de los académicos de de muchos académicos que que bueno pues muchas veces son académicos orgánicos que que responden a a estímulos de de tipo colonialista y que bueno terminan perjudicándonos sabemos que que esto a veces incomoda pero bueno cuando a alguien está pues amenazado cuando alguien está muriéndose pues tiene que gritar por lo menos y esto es justamente lo que hacemos a mí me han amenazado de muerte a algunos otros compañeros de la asamblea hemos sido amenazados de muerte por la delincuencia organizada y bueno este eso no ha no ha sido reconocido porque porque no les conviene reconocerlo nosotros hemos dicho pues lo que venga esta es nuestra tierra esto es nuestro territorio vamos a a vivir aquí y y si hay que morir aquí pues bueno moriremos aquí esto no es nuevo tiene más de de 500 años lo peor es que estamos siendo burlados porque en nombre de la democracia en nombre del estado de derecho en nombre de la academia en nombre de la ciencia aunque sea de las mañaneras científicas que escuchamos todos los días pues estamos sufriendo esta situación pues bueno aquí los 15 minutos pues comentarles un poco el sentir que tenemos en la asamblea y bueno ratificar que nosotros vamos a seguir luchando por cuidar lo que nos queda lo poquito que nos queda que somos pueblo maya y desde allá está nuestra nuestro corazón y lo vamos a defender con nuestra vida muchas gracias muchas gracias Pedro y pues vamos a abrir una ronda de preguntas yo una vez quería mencionar un par de cosas una es de que según entiendo no se hizo estudio de impacto ambiental porque el tren el proyecto del gobierno está planteado como renovación de vías existentes por otro lado también se plantea como mantenimiento de carreteras entonces pues no sé qué piensas sobre eso y este algo pues bastante sorprendente es de que la península importa como el 70% de la comida no sé si esto se deba fundamentalmente a que hay mucho turismo o si las comunidades locales también necesitan de esa importación de comida y luego leí también por ahí que como el 80% de los jóvenes egresados del CONALEP son trabajadores migrantes en el centro y en el norte del país es decir que la región no ha sido capaz de retener a muchos de sus jóvenes entonces supongo que eso es uno de los es una de las justificaciones para el gobierno tratar de meter este tipo de de proyectos de desarrollo bueno eso lo dejo yo ahí este si quiere alguien a ver veo que aquí hay alguien no sé si quieres yo te puedo contestar algunas cosas generalmente tomamos unas tres preguntas y luego damos chance de que se responda otras tres y así nos vamos vale no sé si haya alguna otra persona que quiera plantear alguna pregunta breve América me gustaría sí muchas gracias estimado Pedro muchas gracias por su exposición pues aquí en Sonora tenemos la experiencia de la defensa del territorio yaqui que tal vez usted conoce un poco de esta situación con el acueducto independencia y luego un proyecto de gasoducto y bueno se han seguido una tras otra los distintos proyectos en el territorio los yaquis se utilizaron la figura de derechos humanos ante la corte interamericana de derechos humanos como parte de los argumentos legales para defender su territorio usted que tan viable cree que sea para la situación de los mayas utilizar un mecanismo similar o de plano es algo que ustedes consideran que no podría utilizarse en el caso de su territorio y esto sin conocer tanto así no a profundidad de la situación gracias una pregunta más si no hay nadie a mí sí me gustaría preguntar si yo quería preguntarle relacionado con la promulgación del bueno Pedro menciona que no están en contra del tren sino del reordenamiento territorial y yo quisiera saber qué parte de este reordenamiento territorial están en contra es una cuestión urbana o esta es la cuestión de expropiación y desalojo o cuál es la principal preocupación bueno mira tenemos una pregunta más de Alberto Vargas este lo vamos a dejar de una vez en esta ronda y luego ya que Pedro responda si no gracias mira era este similar también si estaban en contacto con los grupos del Istmo de Tehuantepec que también han estado organizando en contra de los megaproyectos de granjas eólicas en esa zona la zona del Istmo el corredor transísmico que también es otro megaproyecto digo que para que pudiera haber intercambio entre este tipo de cuestionamientos de resistencia y también me llama la atención todos los frentes que tienen para todos estos megaproyectos cómo deciden concentrarse en alguno en otro que es parecido a lo que la pregunta sobre la prioridad ¿no? Gracias Gracias Alberto Bueno mencionó Alberto la cuestión de la energía que tú llamaste así como entre comillas limpia a lo mejor podrías abundar un poco en eso Pedro en tu respuesta ¿cuál fue la razón por la que no les gustaron esos proyectos me imagino que es energía eólica ¿no? Adelante Pedro Muchas gracias Bueno empezando a ver si logro recordar porque tengo un poco de discapacidad mental pero voy a tratar de recordar algunas de estas preguntas El caso de Fonatuf que es el que está encargado de la construcción del tren pues es una cuestión pragmática cuando le interesa decir que es construcción si no es renovación pues sale y dice no estamos construyendo estamos estamos renovando pero si revisas parte del proyecto inclusive del del estudio de impacto ambiental que presentaron pues habla de construcción no habla de de renovación entonces aquí hay un engaño y y es triste que que muchos traguemos ese engaño es es importante que que lo que lo evidenciemos que mostremos que que aquí hay una mentira yo yo creo que que esto es muy sencillo digo me parece simple si yo quiero renovar mi casa lo que voy a hacer a lo mejor es ponerle una ventana a lo mejor la voy a pintar pero si la voy a destruir y luego voy a levantar una nueva entonces esto no me parece que sea una renovación me parece que es construcción y esto es justamente lo que están haciendo con el tren es es una mentira eso es por un lado y si presentaron un estudio de impacto ambiental muy comentado en los en los medios por algunas características ya curiosas que aparecieron y presentaron por por partes una parte curiosamente la famosa consulta que dicen que hicieron la hicieron en forma global pero pero el estudio de impacto ambiental la presentan por partes entonces también aquí hay 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 esto es importante luego las la información no la no la no la dejan no la dejan pues tener como como debe ser nosotros hemos interpuesto inclusive amparos para que nos den la información porque la tienen cerrado a 12 años y bueno pues los jueces no sé si tienen miedo que les muestren videos en la mañanera pero pero se han negado a aceptar nuestros nuestros amparos y han dicho que no tenemos interés legítimo ni interés jurídico qué curioso que nosotros vivimos aquí en yucatán somos indígenas y dueños de del territorio por por siglos históricamente y resulta que ahorita no no tenemos interés jurídico ni interés legítimo no pero bueno así así se las gastan es 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 el sistema la otra cosa importante es que las las escuelas como tú mencionas que forman a los muchachos sobre todo en el CONALEP que no es solo el CONALEP sino sino es todo el sistema educativo pues la escuela lo que hace es formar obreros no no está enseñando a la a la gente a a vivir de acuerdo a a su entorno para empezar toda la educación que se da está en en español y y toda la educación que se da es desde la perspectiva occidental y no desde la indígena y qué hacen forman forman obreros y justamente el CONALEP donde donde no hay materias para que el joven pueda pensar yo yo di clase 22 años en una preparatoria en una universidad y y no había historia no hay metodología no hay lógica no hay filosofía no hay antropología no hay sociología entonces qué aprenden los muchachos bueno a instalar aires acondicionados a reparar máquinas eso es entonces cuando sale el muchacho dónde va a ir a trabajar en su pueblo que ni corriente hay pues tiene que ir en un lugar donde donde hay corriente porque para eso lo formaron entonces nos educaron para ser obreros no nos educaron para para reconocer la vida y las las diferentes formas de vivir que hay aquí la universidad nos ha jodido eso es eso es la verdad y la prepa nos ha jodido la primaria todo el el pinche sistema educativo nos nos ha jodido a los a los pueblos indígenas entonces los los preparan para eso para ser los los empleados de los de los grandes hoteles y de los restaurantes entonces luego ahorita curiosamente lo ponen como como pretexto y nos culpan y dicen ah pues ¿por qué no se quedan en su pueblo a trabajar? ¿por qué se tienen que salir y a trabajar? pues ¿cómo no voy a salir a trabajar si mi pueblo a veces ni corriente existe ¿cómo voy a reparar el aire acondicionado que me enseñaron a hacer? o sea este me parece que que esto es es una situación lamentable es una burla este otra cosa importante sobre el reordenamiento territorial pues bueno en realidad el el tren lo usan como como la máscara de este de este reordenamiento territorial nosotros nosotros pensamos que la península de Yucatán se va pues como como poblando mucho y cada día pues está llegando muchísima gente del centro del norte del país y bueno están ocupando muchos lugares pero cuando viene esta propuesta del del reordenamiento territorial construir por lo menos 15 ciudades de a 50 mil gentes cada ciudad en la península implica esto que que este es el negocio que ven las empresas y por eso creen que hoy el tren es rentable pues pues implica para las constructoras pues hacer casas pues servicios de agua servicios de luz carretera o sea es un negocio redondo pero además de dónde viene la gente nosotros pensamos que esta gente que viene de centroamérica y va buscando la frontera norte pues la van a retener aquí en un corredor industrial que se va a hacer porque el proyecto Tren Maya no es no es un proyecto solo es es más bien un proyecto integral en donde quien siembra la soya pues la siembra para los para los cochinos y quien cría cochinos con la soya necesita un transporte necesita el tren el tren necesita red eléctrica entonces hacen los parques eólicos el tren pues lleva turistas lleva carne de cochino lleva soya transgénica y lleva turistas también ahí entonces vemos que que este proyecto es uno solo es un proyecto integral que que está pasado para las empresas y no para nosotros digo el mismo Jiménez Pons dijo que va a haber mucha derrama económica y que nosotros podríamos ir a pedir limosna allá en las estaciones del tren así en ese concepto nos tienen sabemos que eso no es nuevo esta situación me parece que tiene que ver con otros intereses no con los intereses nuestros nosotros no producimos miles de cochinos no producimos miles de toneladas de soya no consumimos grandes cantidades de corriente pero además respecto a los parques eólicos y fotovoltaicos pues bueno a nosotros no nos toca absolutamente ningún beneficio estos estos parques solares y fotovoltaicos y eólicos pues le venden la corriente finalmente a la a la comisión federal justamente cerca de de las subestaciones ahí las construyen y cuelgan allí sus ganchitos para transportar la corriente allí y bueno pues la comisión federal nos vende la corriente como como de por sí la vende entonces cuál es el beneficio que tenemos nosotros a el discurso interesante pragmático de las empresas que vamos a contribuir para que no se para que no se contamine el mundo ah pero qué chévere vienen y desmontan dos mil hectáreas y ponen allá un parque solar es esto me parece que no es no es muy congruente si de lo que se trata es producir oxígeno porque tienen que desmontar dos mil hectáreas para hacer un parque solar es decir además dónde están los beneficios que nos llega en el en el municipio de Sinanché están pagando 70 centavos por día la hectárea ni un peso le pagan a los a los campesinos les hicieron firmar hojas en blanco es decir aquí hay un cártel de la corrupción es 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 un cártel de bandidos y que y que hay una asociación entre el gobierno juntamente con ellos eso es lo que a lo mejor les molesta y y creo que que esto es de verdad vergonzoso para algunos académicos que también apoyan este tipo de cosas me parece que están de acuerdo para que que nosotros desaparezcamos y bueno a lo mejor lo van a lograr a lo mejor lo que va a quedar de maya aquí en la península es un tren es una riviera es un periódico es un restaurante a lo mejor es lo maya que se va a quedar y esos monos que visten con una cinta roja que salen a brincar y que le ofrecen el bastón de mando al presidente es lo maya que van a ver que no es maya sino es una porquería de folclor que tienen ahí entonces esto es justamente el problema yo creo que este coraje que nosotros tenemos pues tiene que ver porque nos están amenazando la vida o sea no estamos hablando de ganar cualquier cosa es nuestra vida la que está en riesgo es nuestra cultura es nuestra lengua es nuestra tierra es nuestras aguas es nuestro aire es el lugar donde nosotros hacemos la vida y creamos la vida o sea me parece que es justo que la defendamos y que lamentablemente la visión occidental capitalista donde el único valor que hay es el dinero pues no lo logra mirar y lo digo porque porque bueno cuando vienen por ejemplo estos supuestos desarrollistas alguna vez hablé con uno de ellos de los que hacen el parque eólico y fotovoltaico me decía Pedro pero mira te lo voy a poner sencillo para que lo entiendas porque creo que no lo entiendes los indios de por sí no entienden mucho las cosas pero te lo voy a poner fácil mira si hay 50 árboles de ceiba y supongamos que cada árbol de ceiba cueste 500 pesos pues digamos que son 20 mil o 50 mil pesos pero yo voy a invertir allá 100 millones de dólares entonces está completamente justificado el que yo tumbe todos los árboles de ceiba porque voy a voy a invertir aquí un montón de dinero es como lo ven ellos y tal vez por eso el dólar dice en Dios confiamos nosotros no confiamos en ese Dios nosotros lo que decimos señor la ceiba no se puede medir en dinero para nosotros tiene otra otra forma de entenderlo para nosotros la ceiba tiene que ver con nuestras creencias con nuestra historia con nuestra identidad con lo que nosotros vivimos o sea no puedes venir a decirme esto vale tanto en dinero pero pues es lo que ellos entienden y es lo que muchas veces enseñan en la universidad por eso lo que lo que pasa es que cuando el muchacho sale de la universidad y está graduado pues bueno lo gradúan para ser el nuevo obrero porque hemos visto que muchos que estudian por ejemplo esta cosa que le llaman biología pues son los que van a hacer los estudios de impacto ambiental y lo digo porque he hablado con muchos de ellos y me dicen pero pues es que nosotros lo que nos dijeron es que si encontramos nidos de pájaros en esa zona lo vamos a agarrar y lo vamos a transportar fuera del polígono donde se va a hacer el proyecto para que el pájaro regrese a su nido fuera del polígono ¿a quién se le antoja y en qué universidad estudió alguien que puede hacer eso? por Dios yo le digo mira yo no sé donde estudiaste pero pero el pájaro si agarra su nido no va a regresar nunca por Dios pero bueno se lo dije al dueño de la empresa o al representante de la empresa y me dijo son los protocolos establecidos y los tenemos que respetar o sea el protocolo es que nos maten y lo tienen que respetar ahí lo quiero dejar muchas gracias Gabriela Soto tiene una pregunta creo que tenemos tenemos como tres minutitos David Barkin también levantó la mano se ve rápida estimado Pedro muchas gracias por tu excelente presentación por tus conocimientos y por habernos traído tanta pasión esta noche a conocer el proyecto mi pregunta tengo dos preguntitas chicas no había visto yo el mapa de cómo era la trayectoria del Tren Maya y ahorita mientras hablabas lo puse y es muy curioso porque es realmente como una soga de la península entonces mi primer pregunta es una sencilla ¿dónde quedan las comunidades? la idea es que las comunidades van a quedar dentro de lo que es el polígono del tren y esto quiere decir cómo se transita después de esas comunidades a las costas que me imagino que en las costas es donde van a quedar los hoteles y demás la segunda pregunta es sobre el financiamiento del tren me imagino que es tanto sector privado como fondos de gobierno ¿qué tanto de este financiamiento privado es foráneo? es decir extranjero y si es nacional es agroturismo perdón si es agroindustrial turismo o ¿quiénes son los que están invirtiendo? muchísimas gracias bueno tenemos tenemos otras dos preguntitas rápidas de David Barkin y Josefina Saldaña David bueno tú sabes que yo nunca soy rápido ni breve este un momento este qué gusto verte Pedro yo creo que para los que estamos aquí en este seminario webinario lo realmente importante de lo que Pedro está haciendo es que se está confrontando dos modelos de mundo dos modelos de sociedad y son absolutamente incomensurables este yo podría contestar Gabriela las preguntas pero lo dejo a Pedro el problema grave es que es la cuestión que se plantea es qué es el desarrollo y qué es la nueva sociedad que están tratando de construir Rodrigo Ponce que es el director de Fonatur dijo que lo que estamos haciendo es un capitalismo de izquierda este es extraordinario esto Pedro cuál es la ¿podrías explicar un poco y empezaste la relación entre el disque Tren Maya y el transísmico porque están íntimamente relacionados no 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 se puede entender uno sin el otro y lo que tú hablaste de los puercos ustedes ganaron una batalla este semana separaron dos dos grandes grancas porcícolas pero las lagunas de desechos siguen allá este el problema en vez de describir exactamente cuál de cada uno de los problemas que has mencionado quizás hablas muy muy corto de qué es el concepto del desarrollo mismo la diferencia en el concepto del desarrollo porque este ha sido un un problema enorme de discutir enlaza es un problema que enlaza nunca realmente ha logrado interiorizar ya lo dejo allá gracias josefina yo voy a ceder la palabra para que pedro pueda contestar con aquí bueno puedes plantear tu pregunta rapidito aunque nos esperamos unos 5 minutos bueno era si la reforma agraria y al sector petrolero esto que está facilitando esta toma de terreno indígena Pedro muchas gracias por las preguntas y por el interés comienzo con el tema de que si las comunidades van a estar dentro del proyecto me parece que el compañero que habló hace un momento plantea el fondo del asunto del problema de que son dos modelos son dos visiones son dos mundos disculpa que quedan dentro de la zona o sea no dentro del proyecto sino la red de rotación sí gracias sí efectivamente el tren está pasando no solamente cerca de los pueblos sino en medio de algunos pueblos y sí nosotros lo que lo que miramos es que la península de yucatán es territorio maya y vemos el territorio maya como como un cuerpo en un cuerpo humano nada sobra hasta nuestro cabello lo cuidamos lo apreciamos y tiene una función el territorio maya que es la península pues también tiene una función y si y si el tren va a pasar en 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 llega el dolor o llega la alegría entonces si vemos de esta manera el territorio hay un hay un racismo de parte del del sistema que no reconoce nuestros derechos y esto rebasa lo que dice el artículo 2 de la constitución y y el convenio 169 de la OIT nosotros miramos que que lo que quieren hacer en la península es convertirlo en un en un zoológico no sé en los demás zoológicos pero en el zoológico de la ciudad de Mérida hay un trenecito y allá en ese trenecito llega uno al zoológico y te y te pasean desde el trenecito para ver los los animales así es como me parece que quieren convertir nuestra península y y los indios también pues trabajando de indios los algunos que queden para que sean vistos por el turismo sobre el financiamiento privado sobre el financiamiento privado pues la verdad no no tenemos todas las digamos la información de cómo se va a financiar este proyecto lo que nosotros sabemos es que el financiamiento puede venir tanto de de lo privado como del público y el efecto que va a generar es exactamente lo mismo porque no no tiene mucho que vernos parece desde donde se mueve el dinero sino de la forma de pensar y de la forma de proyectar porque igual el dinero puede ser nacional o puede ser privado o público pero el impacto que va a generar en en medio pues es lo mismo y claro si viene de un dinero privado pues que más y si viene de un dinero público es peor todavía pero parece que aquí hay un dinero público y hay un dinero privado y lo que es cierto es que el mismo daño va a ocasionar si es público o es privado porque además este pues el gobierno ha declarado que no es neoliberal ojalá que por una declaratoria se deje de ser neoliberal y no por la práctica pero pues esto es lo que lo que ha pasado una pregunta que no contesté anteriormente sobre la corte interamericana es que nosotros hemos acudido a todas las instancias y lo lamentable de estas instancias internacionales es que tardan mucho para dar respuestas y bueno se pueden tardar hasta 10 años y cuando cuando tal vez se atrevan a darnos una respuesta ya habrán renovado este primer tren y ya habrán hecho otro y bueno pues las instancias internacionales la verdad difícilmente se avientan el tiro de enfrentarse a los gobiernos de esta manera siempre van buscando alguna manera de cómo no confrontarlos y eso pasa también con los derechos humanos los derechos humanos muchas veces pues están allí teóricamente se oyen bien pero a la hora de la práctica los derechos humanos pues no tiene una fuerza coercitiva lo más que alcanza a hacer es una recomendación y esa recomendación el presidente se lo pasa por el arco del triunfo por ejemplo nosotros le pedimos una medida cautelar a la comisión nacional de derechos humanos nos la dieron y que hizo el presidente con ello tal vez se limpió con ello porque no ha habido ninguna respuesta favorable sobre eso entonces así funciona y ustedes lo saben también es así como funciona esto la relación sobre el tren maya con el tren transísmico pues sí obviamente esto es un solo proyecto esto no es un proyecto de la península de yucatán no es eso de que de verdad vamos a sacar a los pobres mayas de la marginación no no es cierto aquí hay un proyecto que se llama plan puebla panamá y se ha llamado de otras maneras y que bueno pues es un solo proyecto desde desde oaxaca hasta aquí y y tal vez lo muy juarista que es nuestro gobierno pues está aplicando el pues el el convenio que se hizo desde desde juárez y y bueno pues este lo que otros gobiernos abiertamente de derecha no han hecho pues pues este lo lo está logrando pero pues es un es un solo proyecto sobre el tema de del desarrollo qué es el desarrollo pues esto es un es una palabra occidental nosotros los los indígenas pues no conocemos esa palabra lo que lo que nosotros conocemos es es vivir bien y vivir bien significa que comer bien estar saludables descansar cultivar la tierra pensar platicar convivir eso es para nosotros el desarrollo si es que hay una equiparación con esa palabra para nosotros vivir bien es es eso nosotros en nuestra salud queremos estar no solamente saludables físicamente queremos ser saludables también mentalmente queremos estar saludables también del corazón emocionalmente para que podamos vivir bien qué ha pasado con muchas comunidades que los bombardeó la televisión con la lucha libre y hoy hasta la lucha ya no es libre sino es esclava pero ahí está con todo este bombardeo pues la reforma agraria pues hoy la cuestión de las leyes el artículo 27 constitucional le da todas las posibilidades a los empresarios para que hagan lo que hacen el artículo 27 desde el 92 que se reformó pues ha sido la plataforma para que esto pueda suceder lamentablemente poco se puede hacer desde desde estas leyes sin embargo nosotros hemos hemos decidido llevar nuestra lucha desde los recovecos que podamos encontrar en la ley repito algunos hemos ganado muchos hemos perdido pero creo que que la clave está en que la gente de las comunidades esté informada y en la medida en que la gente esté informada tomará una decisión y seguramente la decisión que tome la gente informada será la mejor decisión en eso radica nuestra esperanza muchas gracias muchísimas gracias pedro gracias a todos los participantes y las participantes voy a detener la grabación y pues los despido a todos creo que vamos a tener que seguir tratando el tema muchas gracias de nuevo pedro bueno gracias